El Partido Acción Nacional no teme que haya una desbandada en su militancia en Oaxaca ante el proceso electoral 2018, así lo expresó Juan Mendoza Reyes, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local. El panista informó que actualmente este partido lleva a cabo una actualización de datos personales de la militancia en Oaxaca de forma satisfactoria, detallando que hasta el momento hay un 70% de militantes que han refrendado su compromiso con este instituto político. La vida institucional continúa de la mejor manera, hoy estamos en un proceso de actualización de datos personales y la militancia está acudiendo de manera fluida a refrendarse como le llamamos, eso habla pues de que el compromiso con la acción nacional sigue vigente con la institución, más que con quien dirija el partido, más que quien encabece la dirigencia, es con la institución, el compromiso con sus principios, con la doctrina del PAN, eso nosotros lo celebramos y bueno el refrendo ahí va, va muy bien, queremos que vamos a lograr la meta de refrendar a un 70% de los que hoy están militando, habrá de depurarse también hay que decirlo este padrón porque pues hay gente que muchas veces está afiliada sin que sea su voluntad. Y en el caso de las salidas de algunos periodistas del instituto político, pues ahí nosotros no nos metemos, somos muy respetuosos de la vida interna de los demás partidos, nos ocupa nuestro instituto político y creemos que aquí lo importante va a ser que desde la trinchera que sea, desde la trinchera, desde el instituto político que sea, la ciudadanía pueda participar. Lo que suscribió Andrés Manuel, hubo algunos simpatizantes del PAN o algunos expanistas, gente que ya no participó o ha participado con el PAN desde hace varios años y justamente por eso la idea de refrendar la militancia, para que esos que dejaron de participar, que aún aparecen en el padrón, ya se puedan salir, pero estamos hablando de los menos, gente que insisto, de alguna manera en su momento ya no simpatizó con el PAN y se salió y ahora con la llegada de Morena están viendo una oportunidad de poder lograr algunos escaños, pero son, insisto, lo menos gente que nunca de alguna manera estuvo comprometida con la doctrina del PAN. Indicó que los panistas que participaron en la firma del pacto político que promovió el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ya habían abandonado la militancia desde hace varios años, que son gente que nunca estuvo comprometida con el PAN, pero que ahora buscan un espacio en Morena. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.